o una facultad crítica, para escoger a quién o qué es lo mejor para contribuir al éxito. Dice la pluma del apóstol, Zunesis es sabiduría corporativa. Wow. Pónganse los tanques que vamos para abajo. La sabiduría Zunesis implica percepción correcta y pronta, así como la consideración profunda para luego actuar correctamente. Zunesis, dice, sugiere colocar una mente al lado de la otra para lograr un propósito en común. Zunesis es hacer alianza con alguien que pueda suplir lo que yo no tengo. Para realizar un trabajo o alcanzar una meta que me es imposible por mí mismo. La sabiduría Zunesis es lo que Dios le revela a Moisés cuando le ordenó construir el tabernáculo. Moisés no podía dirigir al pueblo en el desierto y dedicarse a la tarea física de la construcción. Pero entonces el Señor le ponía a dos hombres al lado, Besalel y a Oliad. Y los llenó de sabiduría para lograr el objetivo. Mientras Moisés se encargaba de dirigir al pueblo, ellos se encargaban de la construcción del tabernáculo. Y a veces hermanos, nosotros andamos por la vida haciéndonos los independientes, autosuficientes. Yo no necesito de nadie. Te falta zunesis. Porque muchas veces no logramos el objetivo porque no nos conectamos con alguien. Recuerden que el apóstol dijo que este año era año de relaciones, asociaciones y conexiones. Yo no puedo hacerlo todo. Yo no voy a pretender que todo lo que yo haga me va a salir bien. Todos necesitamos de alguien. No se crea autosuficiente porque no va a llegar a ningún lado. Moisés necesitó de Besalel y de Oliad. Oiga, ¿y usted sabe de qué me acordé? De José. Dice que el faraón había tenido un sueño. De las siete vacas gordas, de las siete vacas flacas, de las siete espigas gordas, de las siete picas. Y mandan a buscar a José a la cárcel para que interprete. Y cuando mandan a buscar a José a la cárcel, dice José, bueno, este sueño que tú has tenido significa esto y esto. Y lo que tú tienes que hacer es hacer unos grandes graneros porque van a venir siete años de abundancia. Y van a venir siete años de escasez. Y tú vas a tener que hacer grandes graneros y vas a tener que almacenar trigo porque la situación se va a poner fea. Pero los siete años de abundancia, ahí tú vas a recoger bastante y el pueblo de Egipto no va a tener hambre. Y tú vas a ver que Dios te va a bendecir. ¿Usted sabe qué dijo el faraón? Delante de todos los demás sabios. Porque nadie, nadie había podido interpretar el sueño. Dice la Sagrada Escritura. Y dijo el faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿En quien está el Espíritu de Dios? Este es hijo de la sabiduría. Este hombre, Dios le ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabios como él. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Es que la sabiduría te abre puertas. La sabiduría te da posición. La sabiduría te da autoridad. Por eso, como hijos de la sabiduría, nosotros tenemos que anhelar buscar la sofía de Dios. No te puedes quedar una vida cristiana estancada. Eso te va a abrir puertas. Te va a dar posición de autoridad. Le quitaron las ropas de prisionero. Le pusieron un vestido de lino fino, dice la Biblia. El faraón se quitó su anillo. Le puso un collar. Y lo montó en un carro. Y le dijo, todos tienen que hacerle caso a José. Porque la sabiduría que tiene este hombre, no lo tiene nadie. Y qué bonito cuando Dios nos da esa reputación delante de los hombres. Isaías capítulo 60 dice que Dios nos dará renombre eterno. Y renombre es honra. Pero muchos de nosotros estamos viviendo la vida cristiana tan livianamente. Y no tenemos los beneficios del reino. Es tiempo ya de adquirir. Es tiempo ya de crecer. Es tiempo ya de posesionarnos de lo que nos pertenece. Porque somos hijos de la sabiduría. Es tiempo ya. Necesitamos 20, 30, 12, 5 años ahí sentados sin hacer nada. Sin ser promovidos. Sin subir a otro nivel espiritual. Hay un estancamiento espiritual. Tenemos que tener nosotros la zunesis de Dios. Dice eso 35, 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel. Mira, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, y a Oliá, para que se encarguen del tabernáculo. De la misma manera, en el libro de los hechos nos presenta, cuando los apóstoles en el fragor de las obligaciones espirituales, dice que los que habían de ser convertidos se añadían a la iglesia primitiva. Era desatendida a las viudas y los huérfanos. ¿Ustedes acuerdan de ese pasaje? Y llegaban allá los hermanos y le decían, oye, pero ¿por qué las viudas son desatendidas? Y los apóstoles tuvieron que instituir el diaconado, porque hubo una necesidad para encargar a hermanos sabios.